En los últimos años la UNER ha crecido mucho, pero necesitamos organizarnos un poco mejor. Pensamos que el planeamiento es una herramienta política para encarar ese crecimiento. El proceso en el que estamos pensando tiene en cuenta, para decirlo de alguna manera, el contexto, no solo el contexto próximo, o sea, qué es lo que pasa en nuestro territorio, sino también los contextos futuros o hacia dónde va la provincia, el país, el mundo en general. O sea, esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Entonces, en base a eso o partiendo del contexto, miramos, reflexionamos, analizamos cómo estamos, cómo está la universidad que tenemos hoy y pensamos cómo quisiéramos ver a la UNER, por ejemplo, en su cincuentenario, que se cumple en el 2023. Entonces, tenemos un punto de partida y un punto de llegada, cómo queremos que sea, con qué valores sostienen un poco esa mirada. Eso tiene una mirada más a mediano o largo plazo. Sin embargo, ustedes van a ver una gráfica en donde habla de un horizonte de tiempo del plan. Por lo tanto, no solamente tenemos una visión a mediano o largo plazo, sino que tenemos objetivos específicos a lograr en corto plazo. De la situación inicial, lo que hacemos es detectar qué es lo que se puede mejorar. Detectar problemas, siempre pensando en aquello que no está bien, pero es superable. Que tenemos recursos de todo tipo para superarlo. Una vez que tenemos una cantidad X de problemas, lo que es necesario priorizar, no se puede atender todo junto, priorizar, seleccionar los problemas más importantes, los más relevantes a esos problemas, le llamamos nudos críticos. Se supone que atendiendo esos problemas, se pueden solucionar una serie de problemas menores a su alrededor. A su vez, una vez que tenemos nudos críticos o ejes estratégicos, y tenemos los objetivos que esperamos que se logren una vez mejorados esos problemas, hay que pensar planes de acción para llegar a lograr esos objetivos. Los planes de acción no van a ser otra cosa que proyectos de distinta envergadura. Esto es, sintéticamente, el proceso de planeamiento. Pero también hay que pensar en qué perspectiva sustenta este proceso. El proceso de planeamiento es estratégico. Estratégico, para nosotros, tiene un sentido claro y preciso, que quiere decir atender lo importante, pero también atender, escuchar al otro. La palabra estrategia tiene que ver con eso, con mirar al otro, con conocer al otro. Pero no un otro como un oponente, sino un otro como integrante de una comunidad que también tiene cosas para decir y que es importante incorporarlo. El proceso tiene que ser transparente, todos tenemos que estar enterados de lo que se está haciendo. Tiene que ser dinámico. No, ya no se conciben las perspectivas de planeamiento estáticas o normativas, donde se dibujaba, por decir de alguna manera, un planeamiento. Ahora tenemos que pensar, más con los tiempos de incertidumbre que corren, que un proceso de planeamiento puede y debe ir cambiando a medida que el entorno y que las necesidades van cambiando. Y esto sí es una impronta que queremos darle particularmente a este proceso de la UNER, es que sea un proceso participativo. Esto es una posición que implica mucho trabajo, mucho trabajo para todos, sobre todo el aprender a participar y organizar la participación. Hemos conformado tres equipos de trabajo básicos, que son el equipo central, conformado por cinco personas, vamos a decir, que tienen un poquito más de conocimiento sobre los procesos de planeamiento, que coordino yo como responsable de la tarea. Después está el equipo político, que es el que lee las propuestas que hace el equipo central, las revisa y las acepta o no, y que propone otras formas de trabajo. Y ahí están los decanos y representantes de consejeros superiores de todos los claustros, más tres secretarios de rectorado. Se reúne periódicamente y va revisando, bueno, qué se hizo en este cuatrimestre y va viendo a su vez los cronogramas para el cuatrimestre siguiente. Pero también hay un equipo de facilitadores. Los facilitadores son responsables en cada unidad académica, en rectorado y en casa de la UNER, de mediar entre estos equipos de trabajo central y político y los grupos de trabajo, ya sean facultades, rectorado o casa de la UNER. Son los que ayudan y coordinan las actividades en cada una de esas unidades. Por supuesto que también hacen propuestas. Hace un año que venimos trabajando en recorrer facultades y en ir haciendo actividades de distinto tipo que permitan que todos se sumen al trabajo, que todos hagan oír su voz con compromiso. ¡Gracias! ¡Gracias!